Pues miren, en primer lugar hay que ver el estudio, según lo que me está diciendo. Estos expertos del sector privado no están tomando en cuenta el contexto internacional. Seguramente no toman en cuenta los efectos tan devastadores de la pandemia en la economía mundial. Y están nada más analizando el caso de México. Y seguramente tampoco están analizando otro factor externo, que es la guerra de Rusia y Ucrania. Y no están haciendo análisis comparados con lo que sucede en otros países. Estoy casi seguro que no tomaron en cuenta eso. Y por lo mismo, pues no es un análisis serio. Está sesgado, es tendencioso y lo que busca es atacarnos. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta de que ya no es nada más evaluar el nivel de crecimiento. Sino que se tiene que añadir el bienestar. No es nada más progreso sin justicia. Crecimiento no significa bienestar. Me acuerdo que hace poco hablaba yo de una canción de protesta de mis tiempos que dice no te dejes engañar cuando te hablen de progreso. Porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Hay una mejor distribución de la riqueza, del ingreso. Y aunque sea poco el crecimiento, llega a todos. Yo tengo los datos. Y eso hace la diferencia. Hehehehe. Hehehehe.